Por otra parte, Mauricio Mancera nos ha sorprendido a través de sus redes sociales porque ustedes se acuerdan que Mauricio pues estuvo en hoy, también estuvo en Miembros al Aire y fue despedido de Miembros al Aire para meter a José Eduardo Derbez, ¿no? Según se dice, pues el productor tenía mejor relación con José Eduardo y dijo yo quiero quitar al buen Mauricio Mancera y lo corrieron. Actualmente solo trabaja para el programa de Paola Rojas en Grupo Fórmula, ¿no? Para el noticiero, creo que da espectáculo, si no me equivoco. Y entonces él contestó una dinámica en Instagram sobre este tema y miren, aquí está en pantalla, justo lo estamos viendo. Dice, mientras tú estás en la televisión, ¿de qué manera diversificas tus ingresos? Y dijo, estoy en radio y tengo otras fuentes de ingresos, nunca tengan todos sus huevos en una canasta. Él habla pues de que ha invertido en negocios. Le preguntan, y esta es la pregunta del millón, ¿cuándo vas a volver a la televisión? Y él contestó, no sé cuándo vuelva a ver una oferta que me apasione, en una de esas ya me retiré y ni me había dado cuenta. Ok, 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 ok. Aquí nos detenemos. Entonces, Mauricio Mancera dice que tal vez ya se retiró y no nos ha avisado. Porque, pues al parecer, no le interesa por el momento regresar a la televisión. Miren, yo creo que Mauricio siempre ha sido un rebelde de la tele. Me acuerdo perfecto hace años cuando estaba en Venga la Alegría y de la nada, de la noche a la mañana dijo, ya me voy, me voy de voluntario. Creo que fue África, si no me equivoco. Se fue al continente africano y se fue a hacer servicio humanitario. Y me acuerdo que cuando se iba, creo que tuve la oportunidad de platicar con él vía telefónica y fue de Mauricio, ¿estás seguro? O sea, era el momento de su carrera. Y así ha sido siempre Mauricio, ¿no? Y luego después de hoy también se fue de manera inesperada. Y cuando estuvo en Estados Unidos también se fue de manera inesperada. Y ha sido un chavo, bueno, ya es, sí, ya casi, ya es un señor. Pues que se ha movido constantemente, ¿no? O sea, no le ha tenido miedo al cambio y a evolucionar. Eso está padrísimo, me parece. O sea, está, al final de cuentas, yo sí creo que a veces quedarse mucho tiempo en un solo lugar, en un solo trabajo, pues si no es tu empresa y no es tu compañía y no eres tú, tu propio jefe, pues a veces es complejo porque muchas de las personas que siento que están en la tele, algunos ya están cansados, desilusionados, vencidos, este, devastados y ya quisieran salirse honestamente y se les nota la Eva y la flojera por estar ahí, pero entonces no lo hacen por miedo al salto al vacío y al qué dirán y al qué va a pasar conmigo y esto y aquello. Entonces Mau, siento que Mau es un conductor absolutamente atípico en ese sentido porque nunca le ha tenido miedo andar para acá, para allá, pero sube, pero baja, pero enfócate, pero de esto, pero desenfócate, pero ok. ¡Gracias!